hola chicos es andy de nuevo y esta vez les traigo un tutorial bueno un poco más sencillo este tutorial les voy a enseñar cómo ustedes pueden usar el quickvp controller con un proyecto ya creado o sea algún proyecto que ustedes tengan que les guste que les guste implementar y usar este controlador para hacer el trigger de sus eventos ok aquí yo tengo el proyecto aquí lo que voy a hacer lo que voy a hacer es en el epic launcher voy a localizar el proyecto selwip la plantilla como aquí tengo la carpeta plugins voy a copiar esta carpeta y luego voy a ir por ejemplo este proyecto luego doy clic derecho ese proyecto yo lo tenía creado o sea simplemente lo de clic derecho y show en folder para localizarlo y lo voy a pegar en la raíz bien ok fíjense que está en la raíz del proyecto lo que voy a hacer es voy a volver al epic y voy a abrir el quickvp el proyecto del quickvp una vez abierto aquí está tengo la plantilla recuerden que antes lo clonábamos ahora simplemente yo con el abierto lo que voy a hacer es copiar los archivos de este proyecto al que tengo y si se hace si voy al content quickvp maker content le voy a dar clic derecho y le voy a dar migrate y lo voy a migrar para hacer una migración entonces le doy esas son las dependencias y luego le doy ok bien aquí lo que yo voy a ir es a la carpeta a la raíz de la carpeta donde tengo el proyecto o sea el proyecto que le quiero copiar lo del quickvp en este caso empty for 24.25 y la carpeta content bien la raíz carpeta content como ven el contenido fue migrado de forma exitosa bien tengan en cuenta que esa es la carpeta content del proyecto bien ahora lo que voy a hacer es abrir mi proyecto yo aceleró el vídeo aquí como ven si vamos a content vemos el quickvp maker content que ya lo tenemos y también vamos a ver blogging y nos aseguramos vamos aquí abajo en proyectos ya nos aseguramos que el software yo cliente está activo si no lo activamos pero es necesario para esto copiamos la carpeta plugin al principio también en la parte de building el plugin que yo uso para hacer es el composure o sea para componer el actor sobre el fondo a según se de activarlo si no lo tienen y bueno el media yo si quieren y si yo lo uso para los archivos de vídeo y eso para reproducirlos y aquí tengo mi escena lo primero que voy a hacer es crear una composición aquí en la ventana del composure si no la ven simplemente vayan a windows con post recomposición y ya la tendrán le dan clic derecho en la zona de la ventana y creamos una nueva composición bien esta será un anti perfecto que yo la llame a opos pueden poner el nombre que quieran luego le damos clic derecho añadimos un elemento y este será un media play este media play será básicamente nuestro actor sólo que irá por encima sobre esto le pondré y de su por lo que vamos a hacer es en la carpeta de quick vp maker content como ven está la carpeta blue print donde están todos los blueprint vamos a arrastrar el capture camera bb que se va a encargar de capturar nuestro actor sean nuestro el plano que pongamos para hacerle el cromo se va a encargar de capturar lo para componerlo bien entonces luego voy a arrastrar un talent que sería prácticamente como un talento de prueba sea es como el talent es como la persona que va a ir nuestro actor no se le puse talent le ajustamos el offset para subirlo bajarlo del piso para poner como la distancia cuando se contactó con el piso con la cámara seleccionada nos vamos a detalles y details bien y nos aseguramos de en en details vemos donde dice capture settings render target vamos a buscar en nuestro club vp maker content material ahí ven esa textura eso lo que hace es que lo que esa cámara capture lo voy a enviar a esa textura así que simplemente seleccionamos textura y damos clic en la flechita y un relajada del que tengamos seleccionado también podemos arrastrarla pero es opcional entonces en el fg plate o el foreground nos aseguramos que en la en compu y input input ahí tenemos en mí de media texture a textura y hacemos lo mismo seleccionamos o arrastramos o podemos también igual darle clic a la flechita y igual lo lo tomará ok básicamente nuestra cámara ya captura el actor ahora simplemente lo que tenemos que hacer es que nuestro fondo ignore al actor porque en el fondo no lo necesitamos esto es para hacer el bypass del temporal anti alias el primero que vamos a hacer vamos a ventuendo layer para crear la capa que se va a llamar actors con la mayúscula y ese al final o sea todos los actos todo cualquier elemento que esté en la capa actor va a ser ignorado por la captura del fondo sea por el vg plate sólo con el vg plate seleccionado vamos a details vamos a la parte composure bien en que bueno presionando shift podemos guardarlos a como cerrar todo lo que esté abierto en input en captura actor añadimos uno sea cuarta que va a capturar bien seleccionamos exclude porque queremos excluir los actores bien para la composición básicamente debe debe ser así esto todavía no tiene nada que ver con los eventos esto es simplemente la parte del tea o sea del desenfoque de la regla del vídeo bien volvemos a output como ven dice que es empty o sea no estamos teniendo salida porque no le hemos asignado no le hemos asignado el material que necesito o sea vamos añadimos un slot además con costum material porque es un material que queramos entonces en la carpeta material del cliente contend tenemos el com matos el material de composición lo arrastramos ahí está entonces el material ahora tiene dos tendrá dos parámetros vamos a los que son el fg que ser el foreground billy sería background perfecto ya tenemos salida pero se ve oscuro bien lo que vamos a hacer es que en el input vamos a seleccionar nuestro cárcel que más porque será nuestra la cámara principal que perfecto el equipo ya lo tenemos bueno y ahora lo que sigue ahora lo que voy a hacer es que voy a buscar un archivo de vídeo para probar el talent vp uno de los que tengo ahí de pregrabados vamos a ver coger cualquiera de team marine de doping way bueno entonces ahora voy a crear un media player clic derecho y vamos a media luego media player entonces le digo que sigue quiero que me cree la textura le pongo un nombre básicamente lo que esto hará es o sea va a reproducir el vídeo y el conte y lo que vaya reproduciendo lo va a ir renderizando en la textura en la textura que es la textura que usaremos en el material le damos doble clic y luego doble clic en el archivo que nos sale porque ya lo habíamos importado y como ven la textura aparece el cuadro del vídeo bien entonces vuelvo al media player como ven aquí está tenemos el mismo contenido entonces selecciono mi talent vp voy abajo donde dice media player entonces selecciono el media player quiero que se reproduzca entonces copio la url del archivo y la pego porque quiero que cuando yo o sea cuando yo muestre ese talento reproduzca ese vídeo de esa de esa url también voy a ir a vamos aquí a show en content para enseñar el material de croma que yo normalmente utilizo entonces escribimos que ir aquí vamos abajo como ven material template como aquí en hoy tenemos el mcobl difference que ese es el que yo más uso creo una instancia del material el nombre vamos a mover esta instancia nuestro content folder bueno bueno vamos aquí y volvemos como aquí ya aquí tengo la instancia la que había creado la voy a mover a mi carpeta de a mi content perfecto Vamos aquí y ya tenemos la instancia del material. Vamos a ver. Materiales. ¿Dónde fue que lo puse? Aquí está. Voy a moverlo aquí para tenerlo bien ubicadito todo junto ahí. Bien. El material es el que yo voy a poner en el TypeP. Porque ese es el material que usará el plano. Ahí está. Perfecto. Doble clic en la textura. Vuelvo. Selecciono la textura que me creó el Media Player. Y con ella seleccionada. Doy clic en la flechita. Y como ven. Ya tengo la textura. Bien. Perfecto. Ya tenemos ahí nuestro Talent con su material. Vamos a ver. Hay que ponerle el Output en el Composer. También para que cuando le demos a Play. Haga un Output al Viewport. O sea, no reproduzca la composición. Cuando le demos a Play. Ok. Vamos a ver. Ya. Bueno, yo creo que ya. Oop. Vamos a estar reproduciendo. Oop. Está. Espera. Ya Play. Se ve negro. ¿Qué pasa? Oop. Me está marcando el foreground negro. Vamos a ver. Vamos a eliminar. Ah, bueno. Vamos a eliminar este Chrome aquí. Que no es necesario realmente. En el FG Plate. Creamos un nuevo material. Una nueva fase. Y le añadimos el material que dice Invert Alpha. Eso es para invertir el Alpha del FG Plate. Vamos a ver. Ahora vemos el Output. Y como ven. Ya podemos ver algo. Vamos a guardar. O sea, la Play. Vamos a la D. Para mostrar. Oop. Oop. No lo muestra. Ok. Bueno, miren. Lo que pasa es que. Olvidó un detalle muy importante. Es. Vamos a Windows. Word Settings. Necesitamos hacer un Overdrive del Game Mode. O sea, necesitamos poner en Game Mode Overdrive. El Game Mode que está aquí en el Quick BP. El cual es Broadcast Mode. So, vamos a Broadcast Mode. Y ahí ven como ya tiene. Se autopone lo que necesita. Y ya ahí conecta todo lo que necesitamos. Bien. Vamos a crear un folder con los archivos del Quick BP. Que también había olvidado añadirlo. Necesitamos arrastrar nuestro Socket I.O.Controller. Que es como el puente entre el programa y el Socket. Vamos en Details. Podemos ponerle el nombre. Cambiamos el nombre del proyecto. Solamente el nombre del proyecto. En ese caso le puse el nombre local. O el Project Local. O lo que sea. Entonces. Vamos a ver. Tenemos el Video Controller. Que eso es para programas de video. Si le interesa saber un poco más. Pueden ver mis otros tutoriales. Bien. Arrastramos el Extra Program. Para cualquier Extra Program. Como dije. Pueden ver el otro tutorial. Estoy pensando hacer una versión en español. Del Quick BP. Un poco más avanzado. Si le doy a la D. Como ven. Ya tenemos el Talent. Bueno. Básicamente. Ya con esto. Voy a poner este. Operator Camera. Que son las cámaras que usaremos en el Quick BP. Para que la lea. Vamos a crear. BrocaxDP. El título de la cámara. Que queremos que aparezca en el controlador. Vamos a ver. Ok. Vamos a cambiar el nombre. Para no confundirlas. Vamos a ver. Vamos a posicionarla. Está bien. Ok. Ya tengo mi cámara posicionada. Tengo mi tablet. Cámara. Bueno. Vamos a mostrar un poco la distancia del piso. O sea. Ahí te queda contacto. Ok. Ya lo dejé a la D. Perfecto. Cambio la cámara a uno. Ahí la tengo. Perfecto. Bien. Vamos a probar ahora el Quick BP. Ahí le abrió mi controlador. Vamos a ver. Vamos al Quick BP. Como ven. Ya tenemos el proyecto conectado. El nombre que le había puesto. Tenemos el Talent. Y la cámara que cree. Podemos ver. Y ya cualquier evento que cree. También aparecerá en Programs. Como vemos. Básicamente. Todo. Todo bien. Será ya cuestión de ahí. Ustedes utilizar su. El Quick BP en sus proyectos. Que ya tengan. Que les gustaría crear. Ok. Perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos a crear un programa de prueba. Aquí. En este programa voy a crear un programa aleatorio. Simplemente para probar. Proceso. A ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo le doy al Telnapé. Si ven. Ya tenemos ahí el programa. O sea. Ya sería cuestión de. De usted añadirle el evento. Como vean los tutoriales previos. Bueno chicos. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. Y bueno. Gracias por venir. No olviden pasarse por la tienda. Suscríbanse. Si les gusta. Y cualquier duda. No olviden. No olviden. Unirse al Discord. O contactarme. Bien. Gracias. Gracias.